Medrano, una buena presentación hoy ante el equipo del Boer, consagrándote como el mejor pitcher nacional que hay en la actualidad. Bueno, la honra y gloria siempre te dio y qué te digo, seguimos trabajando y bueno, el resultado de todo el trabajo que nos viene haciendo, que es lo que te puedo decir sobre eso. Hablemos del último acontecimiento, tu firma, ¿era algo que te lo estabas esperando o llegó de sorpresa, Medrano? Bueno, ya te lo dije, la honra y gloria te dio siempre y qué te digo, como dije anteriormente, las oportunidades siempre llegan y hay que estar listos para cuando lleguen. Yo solo me enfoqué y me mantuve trabajando y bueno, para si llegara una oportunidad, bueno, estar lo más rápido posible. ¿Cómo se da su oportunidad? ¿Cómo se llegó a la negociación y al final terminas afirmando con la organización de Grandes Ligas? Lenín, Lenín Picota, Lenín Picota me recomendó con esa gente y bueno, gracias a ellos de ahí para acá, todo ha sido positivo. ¿Qué diferencia hay del Ronald Medrano que firmó en su momento a los 16 años a este Ronald Medrano más establecido y más maduro? Ya lo dijiste, la madurez, la madurez que uno adquiere con la experiencia y eso mismo, ¿qué te puedo decir? Un poquito más de experiencia y la madurez a la hora de estar pichando, que bueno, aprendes a fijarte en cositas que tal vez joven no se fijaba a uno. ¿Has venido adquiriendo más recursos, mayor cantidad de lanzamientos? ¿Has venido aprendiendo todo ese tipo de lanzamientos? No, más que todo siempre he estado trabajando y tratando siempre de que estén bien, es lo que te puedo decir. ¿Qué te han dicho hasta el momento? ¿En qué categoría estás? Se habla que puede ser AA, puede ser AAA, ¿qué es lo que te han manifestado? Bueno, ya lo dijiste, me hablaron de esos dos niveles, pero con la ayuda de Dios uno siempre va pensando positivo y va a pensar en el nivel más alto que hay y bueno, con la ayuda de Dios nos mantenemos saludables y vamos a buscar ese nivel. ¿Tenés un número determinado de aperturas en el Pomares? Bueno, eso vamos a ver porque hay que esperar el visado, lo que sí es que estamos bien limitados. Gracias, madrano. Dale, tranquilo.